No señor, yo oí con ellos Cuidado porque lo estoy grabando, cuidado Cuidado porque lo estoy grabando, no señor No señor, no señor ¿Por qué me le ha tirado el carro? ¿Por qué me le está tirando el carro? ¿Por qué me le está tirando el carro? ¿Por qué me le está tirando el carro? No señor, yo voy detrás con ellos, yo voy haciendo fila ¿Por qué me le tira el carro? Mire, este señor me está tirando el carro ¿Usted me le está tirando el carro? Voy con mi hija aquí ¿Por qué me le tira el carro? Voy haciendo fila Estoy haciendo fila No, no, no señor Mire, mire, este señor amenazándome con una macheta No, no, no señor, olvídese Olvídese que las cosas no van así Así no son las cosas No señor No, a mí no me abren la hijueputa puerta No, 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 no No, olvídese No, señor ¿Cuál es la hijueputa esto? ¿Ah? Sí Míreme estos hijueputas, ¿ah? ¿Ah? Malparidos hijos de...